... Cada dos o tres meses realizamos estas reuniones con todos los responsables de gestión de la unidad académica de nuestra universidad a fin de evaluar la marcha de las actividades académicas, investigación y extensión, pero en este caso particular tenemos dos temas relevantes, uno es la firma del convenio colectivo de trabajo con el sector docente universitario y por otro lado el programa de nuevas carreras para el año 2016. La semana pasada nuestra Presidenta ha firmado y homologado el convenio colectivo de trabajo con todas las universidades públicas nacionales, eso realmente es muy importante para todos los trabajadores docentes universitarios, para las propias universidades, tener una legislación que ampara derechos y obligaciones de los propios docentes y ayudar a regular la actividad en el sector, algo que fue trabajado durante muchísimo tiempo con el esfuerzo de muchas personas, de los gremios, de la gestión, del SIN. El proyecto de nuestra universidad es seguir creciendo, llegar a otros lugares, el territorio que hoy no lo estamos haciendo y bueno, fortalecer ese vínculo es muy importante para nosotros en el sentido de darle más oportunidad a los jóvenes trerrianos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!